y ya estamos aquí listas con las comadres y el tema de hoy a mí me fascina y es el hombre perfecto. ¿Qué tal? Hasta risa da. El hombre perfecto. A ver, Cristina. A ver, ¿qué onda? Yo voy a empezar a decir el hombre perfecto. Mira, comadres, yo creo que el hombre perfecto sí existe. Sí existe. No, sí existe. Pero, Clarence, yo creo que cada quien tiene su hombre perfecto. O sea, no existe uno que tenga todas las cualidades y como tampoco de mujer perfecta. Yo creo que la culpa la tienen las mamás. Desde mucho tiempo atrás, siempre que el príncipe azul, que tú vas a encontrar a tu príncipe azul y que haz una lista con todo lo que quieres que tenga y que lo vas a encontrar y hasta que no lo encuentres, no te amarres, mi reina. No, 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 tranquila. Somos seres humanos variantes constantemente. Así que de repente somos unas reinas y luego somos unas fieras y luego somos unas gatitas lindas y así es la vida. Exactamente. Pero de Angora. Bueno, es que quiero decir que también depende con las edades, ¿no? A lo mejor ya cuando eres una mujer ya sabes que perfecto no significa que no tenga defectos, sino que los defectos tú los puedas tolerar y que te dé lo que tú necesitas para ser feliz. A lo mejor a los 18 años dices, perfecto, es que quiero que sea Brad Pitt. No conocemos a Brad Pitt. A lo mejor Brad Pitt no es perfecto. Pero, o sea, no. Nada más de pensar que alguna vez Angelina le dijo, ay, me tienes hasta cierto, bien feo. Qué guapo. No, no, no. Oye, no, pero por ejemplo, o sea, a mí siempre desde las películas, caricaturas, todas las películas, por no decir ninguna marca de películas, ¿verdad? Cuenta. Este, siempre nos están diciendo, es que el hombre perfecto o este el tipo viene por ti y te escoge y tú eres una reina. Digo, qué bonita es de ilusión y qué padre. Bueno, para ti, ¿qué es un hombre perfecto? Para mí el hombre perfecto es alguien que definitivamente que tenga a Dios en su corazón. Muy bien. Que me haga reír, que sea simpático trabajador y probablemente que sea un poco afiel también. Con F. Comadre, si es un hombre de Dios, el hombre no me va a ser infiel y me estás escuchando. Oye, yo les voy a decir una cosa nada más antes de que chimis. Yo nada más les voy a recomendar que cuando conozcan a alguien, lo conozcan de verdad. No lo idealicen, no le pongan etiquetas que no tiene para que después le reclamen porque no es como ustedes soñaron. Mejor conózcanlo, véanlo y a lo mejor sí es extraordinario, pero no lo inventen. Yo creo que para cuando usted decide casarse o decide vivir con esa persona y empiezas, como dice Ludivina, a conocer a la persona en sus peores momentos y te peleas y te agarras del chongo y de repente te reconcilias, ya puedes conocer a esa persona y dices, bueno, él es perfecto para mí, pero exactamente no idealice usted al pelado, por favor. Pero también, por ejemplo, yo les iba a dar un consejo a mis comadres, porque yo lo he hecho. Hacer una lista, digo, nadie tiene que ver la lista, usted tampoco la vaya a ver diario. Oye, pero de 50 cosas. No, comadre, desde la personalidad hasta físicamente, escriba el hombre perfecto para ti. ¿Del físico cómo te gusta? Del físico, comadre, pues alto, guapo, apuesto, fuerte. ¿Peludo o sin pelos? Pelos, sí, me gustan los pelos de siempre que se ven así. Mira, 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 mira. Ay, qué galán. Este es el príncipe también, ¿eh? Este es un príncipe. De hecho, sí fue aladino y varios príncipes. Soy trabajador, pues soy un trabajador. A ver, Fernando, promociona. Soy guapo. A ver. Soy linda persona, te hago reír. ¿Qué más quieren? ¿Qué más quieren? ¿Fiel? ¿Fiel? Yo digo que el hombre perfecto es el hombre que te quiere, te respeta y te protege. Nada más y el consejo, vuelvo a repetir, los conozcamos y les demos una oportunidad sin etiquetarlo. Y escribir lo que quieren para que no se cieguen. ¡Ay, queremos quejarnos, Ricardo! Y hablando del amor, yo les quiero decir que estén muy pendientes de Plan B y de nuestras redes sociales para que puedan participar en nuestra gran promoción. Dale click al amor. Es muy sencillo, solamente tienen que enviar una fotografía y su historia de amor a digital arroba aztecanoreste.mx y ya estarán participando. Solo se van a elegir a 10 parejas participantes. No esperes más. Así que inscríbete para que tengas que contar tu historia de amor. ¡Ay, qué bonito! ¡Qué bonito! Aquí con nosotros. Sí, siéntate, ven aquí. Vente, Fer. Oye, nosotros somos bien metichas y queremos conocer todas las historias de amor y todo, pero por favor, sean así bien explícitos. Bien explícitos. Sí, por favor, para imaginarnos. No, pues que la puedo... No, no, no. No, no, tanto. Mejor vamos a ver.